Es un día de duelo para la sociedad argentina toda y como acostumbramos en las efemérides estar presentes junto a los familiares y honrar la memoria de los que trágicamente partieron de manera tal de estar presentes aquí en la calle Pasteur pero también haciendo memoria y reclamando justicia a algo que no sucede cada aniversario sino que nos preocupa todos los días de la República Argentina que tiene esta deuda con nosotros como sociedad. Son 20 años sin un solo imputado, sin un solo detenido que sea real y que bueno, la Argentina, la Nación tiene que construirse sobre la base de la memoria, esto tiene que servir para ser mejores y además para poder mostrar al mundo que no abandonamos esta causa, que esta es una causa de todos los argentinos. Así que hoy vamos a escuchar con atención los mensajes, el mensaje y la razón de la presencia es esto, dar testimonio de que tiene que resolverse la cuestión de la verdad respecto de la tragedia que se vivió en este lugar, insisto que es de todos los argentinos que no es de una sola comunidad. Fundamentalmente acompañar en un aniversario el dolor, anoche estuvimos en el concierto del Colón y la verdad volver a escuchar las edades de las víctimas, ese promedio de edades de vidas truncadas tan jóvenes en un atentado que ha afectado al conjunto del pueblo argentino pero hay que acompañar obviamente a los familiares de las víctimas. Hacer presencia en el marco de que se resuelva, de que haya justicia después de 20 años de impunidad de que se resuelva este tema pero principalmente acompañar a los familiares entender que como argentinos que este atentado es un atentado a todos los argentinos con epicentro en la comunidad y que lo mejor que podemos hacer es acompañar, estar y trabajar todos los días para que esto se resuelva, que se avance en el juicio oral en la conexión local, que se avance con los juicios en términos internacionales y que se intente detener y llegar a fin y a justicia con este tema. Yo no deje de venir nunca y creo que las expresiones de los familiares, del vicepresidente de AMIA siempre hablan de no olvidar y yo creo que el ejercicio más potente es ese, el no olvidar, no hay que olvidarse de este tema, 20 años es impunidad, 20 años es un Estado que fracasó o se hicieron los tontos para que esto se resolviera, 20 años es injusto que no haya justicia, aunque parezca una paradoja la expresión, entonces me parece que yo necesito decirlo, necesito estar, necesito decir que estoy dispuesto a colaborar en todo lo que se puede hacer y que me comprende este dolor y que me siento partícipe de lo que se puede hacer para mejorar y encontrar una alternativa que un día le diga a los familiares que se conoce quién fue el autor intelectual, quién fue el autor material y cuál fue la conexión local que dio la oportunidad para que eso pudiera suceder. Gracias. Gracias. Gracias.